Estamos agarrando nuestros lugares, vamos escogiendo un buen lugar porque hoy, hoy nos depara un sensacional, sensacional festival de bandas de marcha de aquí, de Valle de Bravo. Comentarles, comentarles que por supuesto nuestro amigo el doctor Francisco Reynoso ya, de Presidente Municipal Constitucional de Valle de Bravo, su distinta esposa que también estará aquí con nosotros, la profesora Denise Irene Cunteras Villabranca, las y los regidores que harán presencia para darle más realce a esta sensacional convivencia de bandas de marcha ya están aquí a unos cuantos minutitos de arribar a este lugar. Así es que vámonos preparando, vámonos preparando para este exquisito platillo de bandas de marcha, la guerra, la guerra y convivencia de estas instituciones de la cabecera municipal. Así es que ya estamos a punto, a punto de dar inicio con el espectáculo mágico de las patas de marcha de Valle de Bravo.